Me complace invitar a todos los antioqueños y antioqueñas a participar de la Semana de las Personas Mayores en la que estaremos promoviendo diferentes actividades culturales para esta población en el departamento. Cabe recordar que estamos atravesando la década del envejecimiento activo y saludable, por lo cual nuestro propósito es que nuestras personas mayores se mantengan vitales y saludables en esta etapa de la vida. Estamos felices porque estamos festejando la Semana del Adulto Mayor en el departamento de Antioquia. Hoy contamos por primera vez en la historia con una gerencia de personas mayores en el departamento que está trabajando fuertemente con cada uno de los municipios para lograr ese envejecimiento activo y saludable, pero también para promover el buen trato hacia nuestros adultos mayores y para realizar actividades permanentemente en articulación con cada uno de los alcaldes municipales. Con todas estas actividades terminaremos con el Día Oficial de las Personas Mayores, que es el 29 de agosto en 80 municipios. Vamos a estar ese día en la elección del Cabildo de Personas Mayores. Esto es una instancia de participación supremamente importante, porque son nuestras personas mayores quienes, de la mano de las administraciones del Comité Gerontológico, quienes nos darán las pautas para los proyectos, programas y actividades que se llevarán a cabo para esta misma población. Porque las personas mayores tenemos voz. Unidos, Gobernación de Antioquia.